Mientras hay miles de personas en México reclamando por falta de medicamentos en los hospitales, en San Luis Potosí hallaron decenas de medicinas echadas a perder. Los nuevos directivos del Hospital General Ignacio Morones Prieto, que tomaron posesión hace tres días, encontraron una tonelada y media de medicinas caducas dentro de tambos de 150 kilos que permanecían en el área de almacén de residuos peligrosos y se trata principalmente de antibióticos antiinflamatorios y analgésicos con valor de 10 millones de pesos, así se informó este 30 de septiembre. Los medicamentos desperdiciados también se reportaron en otros hospitales y clínicas de las jurisdicciones sanitarias del estado, lo que en total suman casi 500 toneladas de medicina caduca acumuladas desde el 2017, esto durante la administración del exgobernador Juan Manuel Carreras. Y por si no fuera poco, dentro de los medicamentos hallaron cinco tipos de fármacos piratas que se estaban entregando a pacientes con cáncer, lo que seguramente cobró la vida de muchos inocentes creyendo que era medicamento autorizado. Ante esto, el doctor Daniel Acosta Díaz de León, nuevo secretario de salud del estado, aseveró que no permitirá que esto vuelva a suceder en la nueva administración. Informo para el Sistema de Noticias de Libertad, Ana Ismireles.